El alcalde Melo Castro González inspeccionó proyectos de gran impacto que se adelantan en cada una de las comunas del casco urbano de Valledupar. La jornada inició en el barrio Callejas del Norte, donde el mandatario supervisó la pavimentación de la calle 4B con carrera 19D como parte del plan de infraestructura en vías urbanas. La pavimentación de este trabo vial de 120 metros lineales impactará positivamente la movilidad en ese sector de la comuna 5. Luego, se continuó con la supervisión de los proyectos que se ejecutan en la comuna 4, entre los que se encuentran la plaza de Villa Miriam, cuya ejecución es del 40%. Este espacio de 7.000 metros cuadrados será el epicentro cultural de este sector de la ciudad. Se construye una tarima, graderías, locales comerciales, plazoletas de comidas, juegos infantiles, zonas verdes y fuente luminosa con la generación de 90 empleos. El alcalde, Mello Castro, también llegó al Centro Sacú de Tealparque, escenario que se edifica junto con el Ministerio del Interior con una inversión de 2.300 millones de pesos. Es un lugar propicio para la recreación y sano esparcimiento y muy pronto estará al servicio de todos los habitantes de la comuna 4. En este mismo sector, el mandatario inspeccionó la construcción del puente de Villa Taxi, obra que se encuentra en un 75% de ejecución. Con esta inversión de 281 millones de pesos, la Administración Municipal solucionará los problemas de movilidad e inundaciones que afectaban a los habitantes de esta zona de la ciudad. Durante el recorrido, también fue supervisada la construcción del Centro de Protección y Bienestar Animal, ubicado en la Comuna 3. Con la ejecución de este importante proyecto, Mayutupar tendrá un espacio digno para el cuidado y atención de los animales de calle o en estado de abandono. El mandatario finalizó la jordada en la construcción de la Villa Bolivariana. Muy contento con el ritmo de la construcción de la Villa Bolivariana. Es un proyecto en el que hemos empeñado todo nuestro esfuerzo para que luego de tantos años sea una realidad. En cuanto a las obras complementarias y de urbanismo que se ejecutan en ese mismo sector, la Secretaría de Obras Públicas informó que los trabajos de alcantarillado sanitario, redes de acueducto, pavimentación, andenes y zonas verdes se adelantan a muy buen ritmo. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!